¡Suscríbete! 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 Perdón, ya estamos cruzando los micrófonos. Buenas tardes, bienvenidos a la secundaria técnica número 40. Soy el profesor de electrónica, en énfasis en comunicación y sistemas de control. ¿Cuál es su nombre, profesor? Mi nombre es el profesor Víctor Hugo Santos Aguillón, para servir. Platíquenos, ¿cuáles son las estrategias que manejan dentro de su laboratorio? Las estrategias que manejamos en nuestro laboratorio es resolver problemas, situaciones de gestión, desarrollo de proyectos en cuanto al medio ambiente y llevar a cabo esos proyectos a nivel diario que los chicos los vayan identificando en su hogar. ¿Qué actitudes debe de tener un alumno que quiera pertenecer en este laboratorio? Pues que tenga la capacidad de ser creativo, de crear y de innovar y de sacar, de resolver problemas que en la vida cotidiana nos enfrentamos. Muy bien. ¿Sus alumnos? ¿Quién nos acompaña? De este lado tendremos a… A ver, con el micrófono. Fabi y… Uriel. Uriel. Platíquenme, ¿por qué escogieron este laboratorio? Porque es muy interesante y nos ayuda a crear diversas soluciones a nuestros problemas de la vida cotidiana. ¿Y tú? Pues, sinceramente yo desde pequeña me había gustado la electrónica, porque es una manera muy interesante en la que la humanidad va evolucionando. Ok, muy bien. ¿Y por qué ustedes dirían que hay que irnos a su laboratorio y no a las competencias? Pues, porque hay muchas cosas muy interesantes, como circuitos y otras cosas. Pues, porque no es que le esté echando bestias a los demás concursantes, pero sinceramente a mí me gusta mucho mi taller. Es este… depende para que lo vea. Es el… para mí es un taller muy creativo y lleno de… de apoyo. Yo soy de primero. ¿Por qué soy de profesor? No, por el apoyo del profesor. ¿Ustedes nos presentan varios materiales de la zona que hay que irnos a preparar? Sí. ¿Quieren pasar en el campo? A ver. ¿Cuáles son los de ustedes? Son… Es un guali creado con tablas protoboard, cinchos, es material, un espuma, foamy y unos leds y cables y pilas. Bueno, nuestro profesor nos pidió un guali para un proyecto y pues a mí se me ocurrió desde el principio armar una caja con la protoboard y los hinchos. Y ya después fui metiendo más materiales como el hula espuma. ¿Y este también tú lo hiciste? ¿Y estos de acá? Son una lancha con un motor y es igual del mismo material reciclado, de una espuma y un trozo de hoja de acetato. Esta es una grúa con electroimán, palos de paleta de elote, unas jeringas y plastiloca para unir las jeringas y una manguera. ¿Y el otro? Este es un tiranosaurio Rex, hecho de madera, con un circuito integrado de motores, cables y un portapilas. Y el que tenemos aquí es el... ¿Este es? ¿Qué me decían? El que es del circuito. ¿Este base de qué le hicieron? Pues este con cartulina, color que uno prefiera, copias. Este es el tema de que una persona guste. Ok. Este que tienen aquí, ¿cómo funciona? Este funciona por medio de un motor, pilas y cables. ¿Y se puede echar a andar ahorita? Sí. A ver, enséñenos. ¿Ese quién lo realizó? Tú. A ver, platícanos. ¿Fue muy difícil, fácil? Al principio no encontraba el material para que flotara. Ok. Quería ocupar un material reciclado que no fuera madera u otro. Y se me ocurrió la idea del PET, pero no me funcionó muy bien. Y entonces ocupé este material que tenía en casa, que es hula espuma. Y pues me funcionó muy bien. Ok. ¿Y el que tienes acá de la jeringa? Es una grúa con electroimán. ¿Y también tiene función? Sí. Este se supone que aquí tiene que... No, es que no. ¿Hay dificultades técnicas? Ah, es con la pila. Ok. Si quieres, mira, préstame el micrófono. Esta grúa funciona a través de un principio simple con electroimán. Y ahí más o menos es que... Este sí. Se agarra. El chiste es de que tiene que agarrar el clavito, ¿no? El clavo es como un imán. Es como esas grúas que vemos luego en las películas. Sí. Son las que transportan los carros de un lado a otro para a veces ser reutilizados o aplastados. Ok. En deshuesaderos. Muy bien. Y el tiranosario Rex, ¿qué hace? Este camina. ¿También tenemos que poner la pila? Sí, pero a ver, mi profe... Bueno, si no, eso prepárenlo y ahorita regresamos con ustedes para que nos los enseñen, ¿va? Ok. Continuamos con el siguiente laboratorio, que es el de la profesora... Rocío Badillo. ¿Y cuál laboratoria es? Laboratorio de ofimática. Ok. Cuéntenos, profesora, ¿cuáles son sus estrategias para practicarlos con sus alumnos? Bueno, yo les doy primero la introducción al tema en cuanto a taquigrafía, mecanografía y tecnología. Luego ellos ya hacen actividades de investigación. En la escuela lo hacemos de manera tradicional y ellos lo tienen que hacer en casa de manera... utilizando ya la tecnología. ¿Qué tan difícil es un laboratorio? Pues yo no lo veo difícil. Ellos tienen que desarrollar ciertas habilidades para poder utilizar otro sistema de comunicación escrita. A ver, el alumno, ¿cómo se llama? Flores López Yair. Flores López Yair. A ver, pláticame, ¿qué es lo que nos tienes aquí? Ah, bueno, aquí podemos ver que esto es un auto, pero nosotros lo identificamos más en el laboratorio de ofimática por su trazo, que es curvo y recto. Esto sería un diptongo inicial y esto ya sería la recta, entonces por esto ya identificaríamos que es un auto. Ok, acá vemos la mecanografía. Aquí tenemos que utilizar los dedos correspondientes para hacer estos ejercicios. Eso fíjate que es bien complicadísimo. Yo estuve teniendo en computadora, bueno en internet también puedes encontrar esta clase de ejercicios y sí, efectivamente tienes que como que coordinar tus dedos para poder apretar cada tlec. Eso sí es muy difícil, ¿sabes? Bueno, ok, pláticame. ¿Y las preguntas que tienes aquí? Aquí por ejemplo vemos que es un proyecto artesanal. Este tenemos que ir haciendo espacio, espacio, espacio y en estos dibujos, bueno en este cuadrito, tenemos que ir marcando las X, que es lo que le va dando forma al dibujo. ¿Ese tú lo hiciste y lo imprimiste? No, 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 es como si fuera una guía para… Ah, ok. Y ya pues ya lo haces en la hoja y ya te pasa. ¿Y qué tan difícil es eso? No lo veo difícil. ¿Tú por qué recomendarías tu laboratorio? Yo lo recomendaría porque vemos las herramientas de informática y aparte vemos el transcurso de la tecnología en estos años que han pasado. ¿Y qué es lo que más te llama la atención de tu laboratorio? Todo. Pero debe de haber una cosa en la que dices, esto me gusta mucho hacer. La taquigrafía. Eres bueno para las manos. Sí, porque bueno, aparte de que es otro lenguaje pero escrito. Ok, muy bien, pues pasamos con el siguiente laboratorio que es con la profesora… María Guadalupe Valdera Reyes, a sus órdenes. ¿Y el laboratorio es de…? Confección del vestido e industria textil. Correcto, profesora. A ver, platíquenos, ¿cuáles son las estrategias que usted maneja dentro del aula? Bueno, pues con nuestras niñas lo que tratamos nosotros generalmente son niñas, tenemos a veces varoncitos pero es muy escaso. Con ellas yo les hago mucho hincapié que es un taller muy bonito y de suma importancia, más que son señoritas, son mujercitas y ellas tienen que saber andar bien cosiditas, bien vestidas. O sea que es parte de su persona el andar bien cosidas. Entonces es lo que les anima a ellas también aprender a manejar las máquinas porque luego en casa tienen sus máquinas de coser y las tienen ahí como un mueble más para toallero, para librero y ahí está botada. Entonces ya con ese taller ellas aprenden a manejar esas herramientas que tienen en casa sin saber por qué o para qué se ocupan. ¿Qué características debe de tener la persona que quiera entrar a este laboratorio, maestra? Que les guste transformar la materia, que les guste innovar, que les guste utilizar mucho sus manos. Ellas en primer año trabajan mucho sus manitas para hacer lo artesanal, es lo que se les enseña a ellas. Entonces aprenden a bordar a mano, también se les motiva mucho con trabajitos digamos el 10 de mayo en navidad, con actividades que ellas quieren que luzca su hogar. O sea es principalmente que ellas tengan el interés en aprender a coser porque es dedicarse a coser, a transformar, a hacer este trazos. Si agarran el primer año bien, lo demás es fácil. Ya hasta el día de mañana pueden ser unas famosas diseñadoras, ¿no? ¿Cuál es su nombre? Ingrid. Ingrid, a ver platícame, ¿qué es lo que has aprendido adentro de tu laboratorio? Pues he aprendido a coser y a hacer, bueno por decir productos artesanales como este. A ver enséñanos a la cámara. ¿Estos son los tipos de puntadas que realizan? Sí. Explícanos. Aquí está desde la más sencillita hasta la más difícil. ¿Y todo esto lo haces con máquina o es a mano? Todo, es producto artesanal y el producto artesanal se hace a mano. Júrame que lo de abajo lo hiciste a mano. Sí, bueno yo no lo elaboré, lo hizo una compañera. Ok, pero esto también ya lo sabes tú. Sí. Ok, muy bien. ¿Y la tela verde que traes en la mano? Este es un vestido en proceso y bueno son dos partes, esta es la falda y este es el corset. Para permanecer en este laboratorio pues también tienen que tener un poco de conocimiento de dibujo, para hacer los trazos de la tela, ¿no? ¿Eres buena para dibujar? Sí, de hecho para los trazos se utilizan unas reglas. ¿Cómo se llaman esas reglas? Está la regla L, la regla curva, la parafalda y creo que ya. ¿Y tú te has hecho algo personal? ¿Una blusa, un pantalón o algo así? Sí, de hecho ahorita estamos elaborando un vestido para nosotras de 15 años. ¿Ya vienen tus 15 años? Ya pasaron. Ah, ok, no invitaste, ya ves que mala onda eres. Ok, muy bien. ¿Y el vestido que tiene usted profesora? ¿Que lo elaboró otra alumna o ella? Son trabajos de primer año, ese es el trabajo que hacen ellos, el proyecto de primer año, donde ellas ya demuestran que saben utilizar la máquina de coser, que saben transformar, digamos, las tablas de medida sacando patrones y ese es su primer trabajo de ellas. En ocasiones pues quedan, digamos, con algunas deficiencias, pero son trabajos logrados por ellas. Como le decía a Ingrid, ellas transforman el material, ellas se basan en el diseño, ellas sacan su diseño ya sea por computadora o traen su diseño en fotocopia, lo que ellas quieren realizar. O sea, aquí a veces en corte y confección nos salimos un poco de lo que es el programa, porque lo que tratamos es que hagan ellas confecciones en algo que hayan logrado y que les sirva, eso es lo que hacíamos con ellas. Entonces ellas terminan su proyecto y también lo que les gusta mucho es que al final de año, bueno, no sé este año, pero anteriormente se han hecho pasarelas y desfilan las niñas de primero con sus proyectos, las de segundo y tercer año. Ellas de tercero desfilan con su vestido de ceremonia. No son precisamente de 15 años, sino cada quien, a veces uno o dos de 15 años o a veces ninguno, dependiendo del interés de cada uno. Ya depende de lo que quieran realizar cada una de ellas, ¿verdad? A ver, profesora, díganos, ¿por qué hay que escoger su laboratorio y no irse con el de los otros? De por sí el taller lo escogen mucho, de por sí el taller lo escogen mucho, porque es un taller bonito que, yo digo, si hay hombres diseñadores, que no sepamos nosotros las mujeres coser, pues es imperdonable. O sea, la verdad, cuando menos que no nos vamos a dedicar a esto, es para que sepan pedir las cosas como lo quieren, porque no podemos pedir algo que no sabemos. Ya de pronto aprender a coser un botón bien, ¿no? Ok, profesora, le agradezco. Continuamos con el laboratorio de, si vamos a hacernos por acá, hay que recorrernos. ¿Cuál es su nombre, profesor? Enrique Ramírez, todo el servidor. ¿Y su laboratorio es de? Electricidad, con énfasis en diseño de circuitos eléctricos. Cuéntenos, ¿cuáles son las estrategias que usted tiene en su laboratorio? Mire, inicialmente tenemos que trabajar mucho en la teoría de cómo los electrones se mueven, porque son los que producen la electricidad. Ya posteriormente empezamos a hacer prácticas para que ellos vean que los electrones salen y hacen trabajos en las cargas, en los ojos, en los motores, para que nosotros tengamos beneficios. Realmente yo pienso que mi taller es muy importante, porque ¿qué haríamos nosotros una semana sin luz? ¿Qué pasaría si no tuviéramos luz? No podríamos estar en tele. No podríamos estar en la televisión. Entonces esa es la forma en la que trabajamos. ¿Qué tan difícil es su laboratorio? No es difícil, mucha gente le tiene miedo a la electricidad, pero no es difícil, yo pienso que es fácil, es un taller fácil. ¿Y qué habilidades es la que tiene que tener el alumno que quiera entrar en este laboratorio? Que tengan ganas de componer, bueno, sí, de aprender, pero de componer cosas eléctricas que en realidad todas están hechas de la misma manera. Muy bien. El alumno que nos acompaña es... Kevin Eduardo. A ver, platícanos, Kevin, ¿qué es lo que has aprendido dentro de tu laboratorio? En el laboratorio hemos aprendido a hacer los amarrés eléctricos, el circuito básico y algunas otras prácticas. ¿Qué es lo que tienes en tus manos? A ver, presúmenos. Es un circuito que a través de la batería y del medio de interruptor, dos motores y un foco con su socket, hace que prenda el foco. O sea, que si aprieta este botón, prenda el foco. ¿Te costó mucho trabajo realizar esto? No. ¿No? ¿Fue fácil? Sí. Ok, muy bien. ¿Es el único material que nos presentas? Sí, ¿verdad? Los otros son del otro laboratorio. Ok, platícanos, ¿por qué escogiste este laboratorio? La verdad fue porque me interesó mucho este taller, porque así podría realizar más trabajos para ayudar en la casa a componer las cosas que ya no sirven. ¿Y si lo has hecho? Sí. Muy bien, pues te felicito y continuamos con el siguiente laboratorio. Es su turno, profesor. Platíquenos, ¿cuál es su nombre? Carlos Caballero Martínez. ¿De qué laboratorio es? De Laboratorio de Administración Contagio. Cuéntenos, ¿qué estrategias usted maneja adentro de su laboratorio para que a los alumnos se les facilite más esto de la contabilidad? Porque muchos le tienen miedo a los números. Sí, efectivamente, dices que esos números, mucha gente se asusta, porque ahí va a ser contabilidad, va a ser matemática. Sí, efectivamente, sí son matemáticas, pero también tiene muchos aspectos, aparte de aplicar todos los procesos pedagógicos, los consumimientos prácticos que van dentro de la misma contabilidad y la administración, y además vemos finanzas, economía, fiscal, una serie de situaciones que le enundan mucho en el aspecto contable. Y realmente el aspecto contable son las prácticas que realizamos nosotros como proyecto técnico. Independientemente de la tecnología que tenemos para la aplicación manual que vemos ante proyecto técnico, vemos la artesanía en primer grado, vemos una serie de cuestiones que van enfocadas a realizar una manualidad, pero esta manualidad tiene algo, tiene su marca, tiene su logotipo, tiene su precio, tiene su estructura de estuche, tiene toda su presentación para poder, en segundo plano, poder venderla. Efectivamente, cualquiera diría, estas son simples pulseritas, son simples aretes, pero detrás de todo esto hay una logística muy grande, ¿verdad? Muy bien. A ver, la alumna que nos acompaña, ¿cómo se llama? Leslie González Romero. Cuéntanos, ¿por qué escogiste tu taller? Bueno, más que nada porque es el administrar una empresa que tú quieres que se logre ser grande y que puedas vender. Bueno, también me interesé porque por lo visto, por lo que ya estoy viendo, no solo es matemática, sino que nos enseñan cómo, lo dicho, administrar las empresas y de una forma adecuada, cómo solucionar problemas y, bueno, aplicarlo. ¿Se te hace difícil? Pues no, porque el profesor nos explica de una forma muy divertida y más que nada que nos entretiene mucho. ¿Qué es lo que traes en tus manos? A ver, presúmenos. Bueno, son artesanías realizadas por… Pero voltealos a la cámara, por fin. Son artesanías realizadas por mis compañeros y por mí. Estas artesanías nos demuestran cómo administraron la empresa. Como ha dicho mi profesor, pues la estructura y toda la logística que lleva a cabo este proceso, venderlo y, pues, esto es entretenido para mí. A ver, explícanos, ¿cuál fue el proyecto que realizaron aquí? ¿Cómo les dijeron que lo iban a iniciar? Pues nos dijo más que nada que teníamos que hacer como utilizar la técnica, que, pues, es la manipulación de los objetos y, por lo mismo, nos dijo que valía una calificación, ¿no? Entonces, nos dice que es una forma divertida de hacer las cosas y más que nada, pues, sí sentí que fue así. ¿A ti te gustaría estudiar Administración de Empresas? Sí, me encantaría. Ok, muy bien, pues, te agradezco y te felicito por tan hermosa labor que has realizado en tu taller. Continuamos con… Perdón, háganse para acá. Ya, nos están corriendo. Continuamos con la profesora de… Irma Baez Meléndez. Y soy la profesora de Diseño Industrial. Platíquenos, maestra, ¿qué vemos en su laboratorio? Bueno, principalmente es dibujar, que, bueno, el dibujo es un lenguaje donde podemos transmitir todas las ideas que se nos van ocurriendo en la tecnología… Bueno, en la vida cotidiana necesitamos de un sinnúmero de objetos y entonces, en el diseño, pues, llevamos esos objetos o esas ideas en representación de dibujo y, bueno, ese sería… ¿Cualquiera puede entrar a su laboratorio o necesitamos específicamente tener como la habilidad de dibujar? No, de hecho, o sea, todos pueden dibujar, lo único que sí se requiere es paciencia porque a veces se necesitan algunos detalles o especificaciones y entonces a veces se desesperan porque no les sale, pero de alguna manera cualquiera puede tener la habilidad, adquirir esa habilidad más bien para poder estar en el taller. ¿Por qué escoger su taller? ¿Por qué escogerlo? El dibujo es aplicado en cualquier área de conocimiento, entonces, para lo que se vayan a dedicar los alumnos, pueden utilizar el diseño en todas sus modalidades. Ok, muy bien. Pasamos con la alumna, ¿cuál es tu nombre? A ver, con el micrófono, por favor. Nancy Rivera. Platícanos, ¿qué has aprendido en tu laboratorio? Bueno, he aprendido así muchas cosas, como no simplemente es dibujar, sino trazar diferentes cosas, ya entraría a un punto de fuga, a dos y a tres, también sería hacer casas, así diversas cosas. ¿Algo tipo como los arquitectos? Sí. Ok. ¿Tú nos traes un trabajo para presentar? A ver, vamos a pasar para tu trabajo. Bueno, en este caso yo hice una casa. Si la volteamos, ¿se caen las cosas que trae o no? Este no. Ah, ok. Entonces podemos voltearla. Sí. Bueno, eso lo realicé, ya fue de la necesidad del cliente y para elaborarla, este, primero vi la necesidad, ya después vi, bueno, busqué información de cuál iba a ser el costo, los materiales y cómo, si iba a ser algo innovador. Ya después vi que si era, este, analicé la información, cómo iba a quedar y así. La planeación sería así como de, cómo iba a quedar, este, busqué el diagrama de también, bueno, vi, hice un plano para ver cómo iba a quedar y ya lo hice a medida real. O sea, la idea de este es que este es el segundo piso. Sí. De la casa, ¿no? Ajá, de la casa. Ok, muy bien. Y platícanos, ¿qué material le ocupaste? Este, para esto usé, todo es hecho con papel batería. ¿Cuánto tiempo te tardaste en realizar este proyecto? Bueno, me tardé como tres semanas, bueno, cada día que me tocaba taller. Le echaste ganitas. Sí. Ok, muy bien. ¿Y el cubo que traes ahí? Bueno, esto fue de otro compañero. Aquí podemos ver los diferentes símbolos que está, bueno, diferentes cosas que podemos ver. Bueno, también podemos ver un avión que funciona con celda solar. Ah, ok. Las celdas solares son las que tiene acá arribita. Ajá. Muy bien. ¿Por qué le surgió esta idea? Bueno, es que yo no lo realicé, pero… Ok, la mesa nos puede platicar de eso, a ver. Bueno, en una ocasión ya les dije a los alumnos que hicieran un proyecto innovador y que tuviera todo lo que es tecnología. También que se fuera con material reciclable. Y bueno, ellos tuvieron la idea de diseñar un avión, está hecho con madera reciclada. Y bueno, adicional a eso, tuvieron la idea de ponerle las fotos celdas. Bueno, ahorita no funciona… ¿Vuela? Vuela, no, solamente dan vueltas celdas porque tienen abajo los motorcitos. Sí, no, porque aparte está muy pesado. Entonces, con lo que es el sol, bueno, empiezan a girarlas. Pero ahorita el clima no se prestó para eso. Sí, no se prestó para eso. Ok, muy bien. Pero, pues más que nada, como en el taller es creatividad e innovación, pues a ellos se les ocurre cada cosa y todo lo pueden llevar a, mediante el diseño, a poderlo realizar. Correcto. Y acá tenemos algo hecho con canicas. Sí, pero ese no es… Ese es de electrónica. Ah, eso ya ve, nos faltó. Bueno, ok. Bueno, regresamos con electrónica, que le parece. Le agradezco, maestra, por favor. Gracias. Pasamos por acá, nos vamos a atravesar un poco. Ya ve por qué no me explicó todo. Le corté muy feo, creo, ¿verdad? Muy bien. A ver, ya me están acarregando acá, entonces rápidamente nos iban a enseñar la función del tiranosaurio. ¿Cuánto se tardaron en hacer este tiranosaurio? Bueno, es que nosotros no lo… bueno, es que fueron más o menos… A ver, ¿con el micro? Tres semanas. Tres semanas. Tres semanas, ah, ok, muy bien. ¿Fue muy difícil? Pues un poco. Un poco. Uno dice que sí, otro dice que no, bueno, hay cuestión de percepciones, ¿verdad? Es que, bueno, la cosa es echarle ganas y pensar que tú puedes. Ok, muy bien. Y a ver, explíquenos esta lamparita. Ah, esta lamparita también fue diseñada por los chicos de primer año. Y aquí lo que tratamos de realizar la necesidad de un proyecto es de qué necesidad tiene en su casa para poderlo realizar o qué problemas tiene para poder identificar esa necesidad. Y en este caso hicimos una lámpara, bueno, es una lámpara de buró, que en este caso es muy usual para no prender la luz y a lo mejor ya ve que luego dejamos el celular por donde… Exacto, sí, suele pasar. Utilizamos aquí lo que son canicas, un socket, un poco de 127 volts, un apagador y una clavita. De hecho no fue tan grande el problema para poder realizar esta lámpara de buró, nada más se necesitaron canicas y lo que es el silicone y un pedazo de madera reciclable que todos en casa tenemos por ahí botado y un poco de pintura bíblica. Le comentaba a mis alumnos hace ratito que la transversalidad es de todas las materias que llevamos a cabo y de todos los laboratorios, no nada más se llevan matemáticas, ni física, ni química, se llevan todas las materias. Ok, pues les agradecemos mucho que se hayan prestado la molestia de bajarnos todos sus materiales y pues ¿qué creen? Que… se grita a todos, que… que llegamos al final del programa pero no nos podemos ir sin antes que manden sus saludos. ¿Quién quiere mandar saludos y a quién? Ya que tienes el micrófono. Yo le quiero mandar saludos a mi hermano, mayor de 18 años. Ok, por allá. ¿Alguien? A mis primos que viven en Cancún. Ok. Yo le quiero mandar saludos a mi abuelita. Muy bien. De este lado, profesor. Yo le quiero mandar un saludo a mi esposa que me está escuchando ahorita y le agradezco su apoyo y muchas felicidades a todos que nos dan esta oportunidad para poder mostrar todos los talentos que tienen los chicos y la oportunidad de cada uno de los maestros que también tenemos. Al contrario, si le puede pasar el micrófono. Mi hermana y espera a ver si nos puede ver. Claro que sí, te va a ver y te va a escuchar. Bueno, yo un saludo a mi hermano que siempre me dice la educación te hace libre, entonces sigan estudiando. Ok, por allá. ¿No tiene saludos a nadie? Muy bien, ok. Pues a todos los que nos están viendo. Muy bien, en especial nadie. Yo un saludo a mi esposa y a mi madre, les mando un beso. Muy bien. Yo les mando saludos a mi hermano. Ok. Tampoco tengo saludos, dice. Lo paso directamente. Bueno, yo a toda mi familia y a toda la gente que nos está viendo. ¿Qué sintió de salir ante la tele? Usted no quería salir. No, no me gusta mucho. Ok, ya. Es normal, profesor. Al rato vamos a estar aquí del diario y usted va a hacer todas las entrevistas. Bueno, yo le quiero enviar saludos a toda mi familia y a mi padre, que sé que va a ser un gran director de empresas. Ok. Bueno, yo quiero mandar un saludo a todas mis queridísimas mujeres que tengo en casa. Gracias. Eso, muy bien. Pues yo me despido. Continuamos, bueno, ya no continuamos con nada de programación. Esta fue la última programación. Pero lo que sí les puedo decir es que pueden checar toda la programación de la Escuela Secundaria Técnica número 40 a través de nuestra página web, que es http2.diagonal.degesmedia.dins.tv y también a través de las redes sociales, que es Facebook, nos encuentran como degesmediaeducativa y en Twitter como arroba degesmedia. Me despido sin antes agradecer al licenciado Manuel Salgado, que nos da la facilidad para realizar este y cada uno de nuestros programas a través de Radio de GES y de GES TV. Así que no se muevan, van a esperar esta programación otro día, ¿verdad? La vamos a ver. Ahorita nos escucharon en vivo a través de Radio, pero posteriormente nos podrán ver a través del canal de YouTube. Me despido, que tengan buena tarde. Hasta luego. Ahorita nos escucharon en vivo a través de Radio, que es de GES Media.degesmedia.degesmedia.dins.tv Ahorita nos escucharon en vivo a través de Radio, que es de GES médio. ¡Fuera secundaria técnica por la superación de México, México, México! ¡Fuera secundaria!